Hemos tenido una serie de conductas por parte de servidores públicos, el propio titular del Ejecutivo, gobernadores, la jefa de gobierno, senadores, legisladores en distintos ámbitos, que se han convertido en los protagonistas de la revocación de mandato, a pesar de que ellos mismos propusieron el cambio constitucional, lo concretaron y la Constitución dice no pueden entrar los servidores públicos, no pueden ser los gobernantes, es un asunto solo de ciudadanos. Entonces, al final, ¿quién va a calificar esto, Max? El Tribunal Electoral. Y a mí me parece que estamos en un escenario que me recuerda 2006 cuando el presidente Fox se metió y dijo no hay que cambiar de caballo a la mitad del río y le empezó a echar porras a su candidato cuando no era su papel e incluso eso llevó a que se cambiara la Constitución y que este deber de neutralidad que ahora se le exige a los servidores públicos, a los gobernantes, esté en la Carta Magna y ellos no lo estén escuchando. Entonces, estamos, creo yo, ante la posibilidad de que haya algún llamado de atención del Tribunal Electoral, porque sí tenemos una colección de ilegalidades desde el poder a propósito del ejercicio de revocación de mandato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!